¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Valladolid de Samu Galicia, el único youtuber que no se gasta dinero en FIFA. Habíamos actualizado nuestra política de fichajes, así que, aunque veis ahí que quedan prácticamente dos días para que cierre el mercado, no nos vamos a gastar ni un duro, ni tampoco va a haber ninguna salida. Así que el próximo partido es contra el Real Club Deportivo Mallorca, estamos en sexta posición, Enes Unal, quinto en la tabla de máximos goleadores de la liga con 14 chicharrazos. Y Eden Hazard, bueno, que lleva 21, que no sé qué le pasa. Pero bueno, a nosotros nos da igual, a nuestras cositas, vamos a pasar rápido el mercado, no queremos que se lleven a nadie, no queremos fichar a nadie, estamos bien como estamos. Habíamos cambiado la política de fichajes y vamos a tirar de gente de la cantera, que para eso la hemos repescado de sus cesiones. Y vaya, Álvaro Aguado, cesión de un año del Villarreal, fuera. Y como habíamos cambiado la política de fichajes y vamos a tirar solo gente de la cantera, pues bueno, estamos viendo cómo está la plantilla del filial y tenemos aquí a Miguel Cruz, con 17 años, medio centro ofensivo que tiene un potencial de 94 y lo vamos a subir ya al primer equipo. Obviamente no va a jugar mucho, pero si viene alguna cesión, pues oye, igual le podemos sacar un añito o dos, que se fogue y luego ya viene al Real Valladolid a partirla. Y bueno, simulamos el partido contra el Mallorca, victoria fácil, 1-3 con goles de porro, Escudero que sigue tocado por una varita, creo que es el tercer partido consecutivo que sigue marcando, y Tiago Almada que también lleva tres seguidos, y ojito porque se ha lesionado Toni Villa, se ha lesionado Toni Villa, saltan las alarmas, saltan las alarmas, ahora mismo está todo zorrilla preocupado y yo el primero. Y chicos, Toni Villa ha sufrido una lesión de hombro dislocado y estará de baja durante ocho semanas. Vamos a tener que tirar de Robualdo, que además fíjate cómo es la vida, que le damos a chat de jugador, y Waldo nos dice que necesita tener más minutos, que la cantidad de partidos que juega ahora no es suficiente para él, pues te vas a hartar, crack. Y además de la lesión de Toni, nos salta otra notificación, oferta de traspaso por Massif. El Villarreal ha mostrado interés en el fichaje de Jordi Massif por una cantidad de 14 millones. 14 millones, estoy leyendo bien, estáis leyendo bien vosotros, 14 kilos por Jordi Massif. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jordi Massif tiene una cláusula de rescisión de 25 kilazos, 25 kilazos. Tiene 31 años, valor de 11 millones y medio y un salario semanal de 21.000 euros, que no es tan poco moco de pavo. 14 kilos por Massif, me parece una pasada. Eso sí, nos pone que el valor de mercado debería estar entre 12 millones y medio y 18.400. Así que intenta alcanzar un acuerdo mejor. Mira, creo que vamos a hacer una contraoferta al Villarreal, porque esto desde luego no se puede dejar pasar de largo. Ahí estamos, que pasa crack, me alegro de que estés aquí. Vamos a sentarnos, Tonali21. Es que esto me parece una pasada, de verdad, que pongan ahí todas las camisetas en nuestro despacho. Y bueno, viene Javi Calleja. Estaríamos dispuestos a pagar 14.100.000 euros por el traspaso de Massif. Suena razonable. Vamos a proponer una nueva cantidad de traspaso. En vez de 14, le voy a poner al bono de Javi Calleja 17.500. Ni pa' ti ni pa' mí. Creemos que una oferta de 17 millones y medio se ajustaría mejor a nuestras pretensiones. 17 millones y medio por Massif. Vamos, te lo firmo ya. Bien, tenemos un acuerdo. El Villarreal nos va a pagar 17 millones y medio por Jordi Massif. 17 millones y medio. 17 millones y medio. Les tendría que haber pedido más porque no han dudado. Vamos a ver, dejadme abajo en los comentarios si realmente vender a Massif por 17 millones y medio cuando tiene una cláusula de 25 es un puntazo o es la tomadura de pelo que me acaba de meter ahora mismo el Villarreal. Yo creo que es un puntazo. En serio, necesito vuestra ayuda. Recomendadme porteros que traer con ese dinero para cubrir la baja de Massif porque es que lo que acabamos de hacer ahora mismo es una pasada. Bueno, tenemos también a Samu Pérez. A Samu Pérez del filial. No sé, estoy un poco loco. Estoy un poco loco ahora mismo. La verdad, me he quedado. Vamos, me ha pegado ahí el viento y no sé dónde estoy porque acabo de vender a Massif por 17 millones y medio, chavales. Vamos a ver, Tonali, Tonali, Tonali. Tonali al 82. Y Steven Plaza que sigue sin subirme a 80. Tendrías que estar ya en 99, Steven. Espabila, coño. Que hay mucha presión desde Ecuador. Banderas blancas y violetas. Voces que cantan goles y gestas. Puto tifo a medio hacer. Puto tifo a medio hacer. Fijaros cómo es la vida, chavales, que si acabamos de alcanzar un acuerdo con el Villarreal para vender a Massif por 17 millones y medio, justo nos toca jugar ahora contra el Villarreal. Es que FIFA no deja de sorprenderme. Es la hostia este juego. Vamos, Unal, que encima vas a meter tú. ¡Oh, qué parada! ¡Llegas, llegas, llegas, llegas! ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Jaten Benarfa! Me cago en la puta. ¿Dónde está Darío MH para narrarme estos golazos? Pero fíjate ahí qué paradón. Y cómo llega Benarfa a poner ya el 1-0 en la carita. Y 17,5 kilos la temporada que viene que me va a dejar este señor, el Villarreal. ¡Brujulita Tonali! ¡Brujulita Tonali! ¡Lo estás viendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Gualdito! ¡El centro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Unal! ¡Unal! ¡Ay, qué cantada! ¡Qué cantada el portero, por favor! Y unal que lo celebra a muerte contra su exequipo, ¿eh? A muerte. Ese no vuelve. No vuelve. Y ojalá no vuelva porque igual, fíjate, fíjate cómo son las cosas que con los 17 kilos que me van a dar por Jordi Massif, les voy a reventar a unal para el año que viene. Les voy a reventar a unal. ¡Te quiero, Enes! Estamos metidísimos, ¿eh? ¡Metidísimos! ¡Unal! ¡No te creo! ¡Vamos, el tercero! ¡Vamos, el tercero! ¡Vamos, el tercero! ¡Vamos, al tercero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Enes! ¡A tus pies! ¡A tus pies, Enes, Unal! Que es que además, contra el Villarreal, ¿eh? ¡Doblete y celebrando los dos! ¡Eres un sinvergüenza, Unal! Haces con nuestros corazones blanquivioletas lo que te da la gana. Después de esto, no te van a dejar volver y te vas a tener que quedar aquí y yo encantadísimo. ¡Encantadísimo! Y ahí tenemos. Cambiamos a Unal para que se lleve el respeto de todo Zorrilla. ¿Un poquito pronto en el 62? Sí, pero bueno. Como vamos 3-0, vamos a sacar un poquito a los chavales también que camelen, que se gusten en estos partidos. Y bueno, ahí tenemos a Steve en plaza arriba. Hemos sacado también a Óscar Plano por Jaten Benarfa en la media punta. Y en el medio centro, pues, está también un tal Álvaro Aguado que viene a partirlo también. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Esa cantera! ¡Cómo se la ha quitado a Cazorla, eh! ¡Cómo se la ha quitado a Cazorla! Y fíjate cómo sale ahora. Y fíjate, Tiago Almada. Tiago Almada, que además es rapidísimo. ¡Rapidísimo! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Va a meter Almada! ¡Va a meter Almada! ¡Paradón, paradón, paradón! Y viene Waldo y la empuja. Pero madre mía, madre mía que 4-0 y madre mía que dos paradas nos ha hecho a Héctor Fernández. Que esto de verdad, el primer gol ha sido un paradón de él, que ha venido luego en la segunda jugada. Y ahora también el cuarto ha sido otro paradón de él, que ha tenido que aparecer ahí Waldo como la Virgen Santísima para meter el balón, eh. Pero qué dos paradones. Es que al final voy a fichar a Héctor. Voy a decirle al Villarreal, pásame a Héctor Fernández. Porque eso Massim no me lo ha parado en la vida. El Javi Calleja, contento, eh. Contento, Javi. Se me han cambiado los centrales. ¿Por qué está Salisu de central derecho y Kiko Olivas de izquierda? Os juro que la alineación les he puesto bien, como siempre. Vamos, como juegan siempre. Kiko Olivas por la derecha, Salisu a la izquierda. No sé por qué me hace estas cosas FIFA, la verdad. Bueno, se han vuelto a cambiar ahora. No, está Kiko Olivas ahí todavía. No sé qué estará pasando. Pero bueno, como nos marque en gol, va a ser culpa de esto. 4-1. No pasa nada. Estamos bien. Vamos a tener ahí un poquito de calma ahora. Fíjate, ahora sí que están bien colocados. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora sí que estás Salisu aquí, en el izquierdo. Y Kiko Olivas en el derecho. Bueno, cosas que pasan. Y cosas que me dan ganas de tirar este juego por la ventana. Ahí estamos. Nos saludamos con Javi Calleja. Oye, muchas gracias por los 17 kilos y por este 4-1. Y nos vemos la próxima temporada, crack. Y bueno, chicos, se ha hecho oficial. Han llegado a un acuerdo tanto Masip como el Villarreal. Y se ha vendido por 17 millones. Se cerrará el fichaje en cuanto se abra el periodo de traspasos otra vez, que va a ser en verano. Pero bueno, en verano tenemos bastante margen. Partidito contra el Granada que vamos a simular también. Confiamos en los nuestros. 0-3. Estamos, estamos, estamos que nos salimos, chavales. Estamos que nos salimos. Qué susto. Me había salido que Salisu estaba lesionado. Y abro esto y la baja será de un día. No me mandéis notificaciones con lesiones de Salisu para un día. Para un día. Es que se me para el corazón. Se me para el corazón. Si no es algo más de una semana, no quiero saber nada de lesiones. Estamos actualmente en sexta posición. Y el español, lo acabo de mirar, está en decimotercera posición. Yo creo que le voy a dar a simular. Porque sí que es cierto que tardamos bastante con este modo carrera. Quiero hacerlo un poquito más a menos. No, estamos ya a 23 de febrero. La vida es un carnaval. Y vamos a apostar por simular el partido contra el español. Se supone que lo deberíamos ganar. Porque además jugando en casa, otro 3-0, doblete de un al que está que se sale. Y Tiago Almada, pues que ahora mismo es Neymar Jr. ¿Os acordáis de la notificación de la lesión de Salisu? Bueno, pues me han hecho caso. Salisu ha sufrido una lesión de esguince ligamento lateral interior y está de baja durante dos meses. Mostrar acciones. ¿Dónde está aquí la opción de poner otra pierna Salisu? Y chicos, con la desgracia de la lesión por dos meses de Salisu, despido este vídeo. Y si te ha gustado, apóyame dando un like, suscribiéndote si no lo estás. Que hay gente que ve estos vídeos y no está suscrita. Voy a por vosotros. Si este vídeo llega a más de 25 likes, el domingo tenéis nuevo episodio de Modo Carrera. 25 likes, domingo, nos vemos.